Tiempo soleado en La Graciosa hasta ahora, aunque en las primeras horas de la mañana la presencia de nubes era mucho mayor. Temperaturas, eso sí, muy suaves. La máxima todavía ahora mismo no está rondando los 21 grados y sopla el alicio. Hacia Lanzarote sí vemos algunas nubes más que han visitado la isla a lo largo de las últimas horas. Cambiamos y nos vamos hasta el otro extremo del archipiélago, hasta la isla de La Palma. En ella la presencia de nubes ha sido numerosa a lo largo de la mañana. Nubosidad que ahora mismo cubre buena parte de la isla, no solo en la vertiente este donde estamos, sino también en la comarca oeste. Aunque esperamos que en las próximas horas, al menos en zonas de costa, parte de las nubes tiendan a desaparecer. Tiempo tranquilo, estable, de primavera, con régimen de alicios y con nubes. No nos libramos de ellas. Algunas las trae el viento y otras han formado en el interior de las islas. Nubes de evolución, principalmente en La Palma y en Tenerife. Este es el aspecto de la imagen del satélite. La nubosidad más destacable concentrada en el entorno de las islas de mayor relieve. Las nubes importantes realmente de tipo bajo quedan lejos de nosotros al oeste, pero si cambiamos de imagen vamos a ver que realmente tenemos el cielo nuboso en el norte de Gran Canaria. Hay intervalos de nubes ahora en Fuerteventura, menos en Lanzarote. Cielo bastante nuboso también en la isla de Tenerife, especialmente en la vertiente sur, aunque hay nubes por el norte. Ha despejado en Lagomera y también en mayor o menor medida en el hierro, donde hemos tenido una mañana nubosa. Y predominan las nubes en la isla de La Palma, que apenas se distingue la silueta de la isla entre ellas. De cara a la jornada de mañana, quizás lo más importante, que comenzarán a subir las temperaturas, tanto en medianías como en cumbres. Pero realmente ese ascenso nosotros no lo vamos a notar de forma significativa hasta el próximo viernes. Cambian los colores y estamos hablando de temperaturas medias en general, entre unos 1.500 metros de altitud, que pueden superar los 10, 12 grados. Y eso se traducirá en máxima a mediodía, que alcanzarán y superarán los 18 grados en zonas altas y los 24 grados en zonas costeras del sur. Vemos la predicción para mañana. Para esas temperaturas hay que esperar hasta el viernes. Mañana la máxima en el hierro, unos 22, 23 grados, con suerte en la costa sur de la isla, que va a ser la más soleada. Veremos intervalos de nubes en cantidades variables en el norte y en la cumbre. Nos permitirán también disfrutar de ratos de sol y soplará el viento alicio entre flojo moderado. En la isla de La Palma, las nubes se situarán a menos de 1.400 metros de altitud. Cielos despejados en las cumbres, a menor altitud, esa nubosidad será abundante principalmente a mediodía y las primeras horas de la tarde. En la costa, las nubes nos van a dejar disfrutar también de ratos de sol. Veremos intervalos nubosos en La Gomera. La nubosidad más importante la encontraremos en el norte y en parte de la cumbre. El tiempo más soleado en la costa sur, donde además la temperatura máxima también podría llegar a rondar los 23 grados. El viento soplará de componente norte, entre flojo y moderado. Volveremos a ver nubes de evolución en los municipios del oeste y del sur de la isla de Tenerife. Nubosidad también variable por el norte, que se alternará con ratos de sol. Cielos despejados en las zonas altas a partir de unos 1.400 metros de altitud. Y habrá un ligero aumento de las temperaturas que realmente nosotros no vamos a notar hasta el próximo viernes. Soplará el viento alicio, entre flojo y moderado. Viento alicio moderado en la isla de Gran Canaria acumulará nubes en el norte de la isla, hasta unos 1.300 metros de altitud aproximadamente. Mañana en la cumbre y en la mitad sur vamos a poder disfrutar de un jueves de cielos prácticamente despejados, con ese ligero aumento de las temperaturas que de forma puntual podrían llegar a los 24 grados en algunas zonas costeras del suroeste. Nubes en cantidades variables también mañana en Fuerteventura, con viento alicio entre flojo moderado y con temperaturas más o menos parecidas a las de hoy, a medio día oscilarán entre los 16 y los 22 grados. Nubosidad variable en Lanzarote se alternará con horas de sol. También tendremos ambiente relativamente soleado en La Graciosa, con pequeño aumento de las temperaturas y viento alicio en general en estas islas. Su velocidad media puede estar entre los 15 y los 30 o 35 kilómetros por hora. En cuanto al estado del mar en la jornada de mañana, sin cambios, predominará de nuevo la marejada, seguiremos teniendo mar de fondo del norte y olas de 1 o 2 metros de altura. Y nos vamos a despedir con algunas de las imágenes que ustedes compartían hoy con nosotros. Empezamos con el amanecer desde la isla de Gran Canaria o una imagen del norte de Tenerife. Hemos estado en La Graciosa y La Graciosa nos muestra estas imágenes debido a la lluvia de los últimos días. Cambia la vegetación en la isla, se está notando tras la lluvia del mes de marzo. También la lluvia el fin de semana pasado. En los próximos días, sin cambios significativos en el tiempo, con aumentos de las temperaturas ligero a partir de mañana.